Ya no lo quiero Ya no está de moda Yo quiero el último modelo Este ya tiene seis meses Por supuesto que reciclo Espera Antes de seguir comprando y tirando cosas ¿Sabías que la mayor parte de la basura electrónica que se produce en los países ricos Acaba bajo la alfombra de los países pobres? Donde su reciclado responsable ocasiona serios daños ecológicos Provocando enfermedades Pobreza Y trabajo infantil ¿Te gustaría un mundo más justo? Consume menos Recicla mejor Y piensa en los demás ¡Porristos! ¡En los demás! Gracias.